hola hola qué tal espero se encuentren muy bien y hoy vamos a elaborar esta pijamita que ustedes ven aquí en la foto aquí la tengo en mi maniquí es un topcito o una pijamita de dos piezas para iniciar voy a tomar un rectángulo este es piel de durazno si esa la tengo al doblez lo que voy a hacer es este tiene 50 centímetros de ancho por 25 de largo para la parte de la pierna voy a subir 5 centímetros y voy a entrar 6 centímetros esa es la cintura voy a entrar los 6 centímetros de igual manera voy a hacer esa línea aquí como para referencia como para que ustedes puedan entenderme aquí voy a formar el tiro vamos a hacer esta curvita para el tiro y de pierna voy a entrar 2 centímetros ese es para la parte de la espalda esto viene siendo como una tallita s y m si nos sirven para las dos tallas s y m y la parte delantera es un rectángulo de 48 x 25 recuerden que la tengo al doblez aquí de igual manera voy a subir 5 centímetros voy a entrar 4 para la cintura entramos 4 y hacemos unas líneas y está aquí si ustedes quieren hacer las líneas como para que ustedes me entiendan y aquí voy a sacar el tiro delantero voy a bajar un centímetro en tiro delantero para la pierna también voy a entrar 2 centímetros cortamos aquí ese centímetros también lo corto llevándolo acá al al costado sin restarle nada al costado sí bueno aquí lo tenemos listo como pueden ver las dos piezas este es delantera y vamos a unir con over o fileteador vamos a cortar entonces la blusa la tengo también al doblez las medidas son de 68 de ancho por 22 de largo entonces vamos a doblarlo aquí bueno eso se me salió esta vaina aquí entonces voy a marcar la mitad y para el escote voy a bajar 6 centímetros para la sisa voy a bajar 9 centímetros en el punto que marcamos de centro voy a sacar hacia derecha e izquierda 3 centímetros para cada lado o si quieren la tira más angosta pues pueden ponerle menos y en el costado voy a entrar de 2 a un centímetro y medio dependiendo si la persona pues es gruesa y tanto le entran menos y ahora si cortamos y miren que ya nos está quedando el topcito este es el escote vamos a abrirlo y separar delantero y posterior porque para el delantero le voy a profundizar un poquito más el escote voy a bajarle unos dos centímetros más o uno puede ser bueno lo que ustedes quieran o si no lo pueden dejar igual no hay ningún problema y cortamos hasta acá pero sin restarle al hombro bueno aquí tenemos las dos piezas delantera y espalda entonces aquí voy a añadir unas tiras como para cargaderas estas van del mismo ancho de 6 por 22 centímetros cada una bueno aquí tenemos el short lo tenemos adelantado ya cerramos el tiro delantero y tiro posterior como les había explicado luego cerramos costados y entre piernas todo eso lo vamos a hacer con la over estoy utilizando un hilo de color diferente para que ustedes puedan entender por qué parte es donde vamos cerrando entonces pues ustedes ya lo harán en sus casitas con el mismo color del de la tela para la parte de la cintura lo que hice fue cortar una banda o una tira de 7 centímetros esta la cierro y la voy a doblar aquí si ustedes quieren pueden poner elástico o si no la dejan así yo estoy utilizando de la piel de durazno entonces no voy a poner elástico para que me quede bien suavecita también le resté o sea medí el contorno de del short y a esta parte le resté 5 centímetros para poder estirarla un poquito aquí lo que estoy haciendo es ubicando dividiendo en cada en cuatro partes iguales para poder unirlo al short eso también lo voy a hacer con la over o fileteadora si no tienen esa máquina entonces pueden hacerlo con la familiar utilizando un zig zag aquí voy ubicando no tienen necesidad ustedes de utilizar alfileres si tienen práctica en la máquina yo lo estoy haciendo aquí para que ustedes entiendan para las personas que apenas están aprendiendo entonces ubicamos cada partecita que coincida con las cuartas partes que marcamos del short también listo y aquí vamos a pasar la costura así nos quedó volteamos y ahora sí para el dobladillo ruedo de acá abajo de la pierna voy a utilizar la máquina también familiar con la doble aguja y el top unimos las dos tiras como ustedes lo pueden ver y luego cerramos costados todo esto va cerrado con over porque son telas que estiran bastante entonces cerramos con over en caso que no tengan over siempre con un zig zag dos de largo por dos de ancho y para dobladillo ruedos igual con la familiar una doble aguja y esa blusita como no le voy a coger dobladillo en la parte de abajo sino que vamos a poner una bandita o una tira para que nos quede un poquito más larga ya se los muestro ahora aquí estamos haciendo el ruedo dobladillo en short ustedes le van pues ese está de 5 recuerden que fue lo que subimos entonces le voy a coger solamente un centímetro y medio si ustedes quieren pueden hacerlo más larguito de manga también lo pueden hacer más largo de arriba de la cintura eso ya ustedes pueden hacerlo a su manera no tienen que cambiar nada solamente suben un poquito y si no quieren ponerle la banda de otro color le aumentan esa misma cantidad y listo si ya no no tiene que ser precisamente como lo estoy haciendo ustedes pueden y buscar otras maneras o el color que ustedes les gusta en fin listo así me quedo ya el ruedo dobladillo de la pierna así mismo vamos a ver con el otro lado y el top vamos a hacer lo mismo aquí ese lo voy a hacer de un centímetro o si quieren también al top le pueden poner un sesgo o bies que también les queda muy bonito muy bien terminado si lo van a hacer con sesgo o con bies les recomiendo quitarle o sea en vez de seis que dejamos para la tira puede ser de unos 4 centímetros o el ancho que ustedes lo quieran o si lo quieren así pues de igual manera les va a quedar bien bueno esto ya tenemos aquí la manga o la sisa lo mismo vamos a hacer en el escote un centímetro para que no nos dé mucha arruga en las curvas miren que así nos queda la tira un poquito ancha porque se coge un centímetro de cada lado entonces nos queda de 4 centímetros de ancho esta tira listo aquí lo tenemos ya vamos a hacer la pieza de la parte de abajo la voy a poner del color del sol miren lo que hice aquí la corte del ancho de cintura digámoslo así de este top y uní esa la corte también de 7 centímetros ahora si doblamos aquí y ahora si vamos a a unirlo con el top esto también lo hacemos con over o con un zig zag bueno y aquí nos queda ya como pueden ver esta unidad esta piecita de abajo y así nos ha quedado miren que es súper fácil y la tela que utilizamos también es muy poquita yo lo hice de unirlo así nos quedó ya terminadito y así nos quedó ya en nuestra modelo nuestro maniquí espero que el vídeo les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal darle like y compartir para que más personas aprendan y la comunidad crezca cualquier inquietud me lo pueden dejar en los comentarios que con mucho gusto estaré respondiendo les en cuanto me sea posible